¡Hola! Bienvenidos, niñas y niños, a un programa más de Lengua Materna Español, quinto grado de Aprende en Casa 3. Le damos la bienvenida a Ton. ¡Hola, Ton! ¡Hola, María! ¡Hola, profe! Y al profesor Francisco Olivares. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, María. Muchas gracias. Los cuales yo observo que ya están listísimos para comenzar. Pues así es, María, Ton, estudiantes que nos ven desde casa. Como en cada sesión, es un placer de verdad poder estar con ustedes y en esta clase en la que vamos a concluir una práctica social de lenguaje. Así es que, si ya estamos listos, Ton, ¿todo listo? ¡Claro que sí, profe! ¡Hola, hola! Bueno, pues yo estuve ya trabajando con las observaciones que me hicieron a la descripción que estoy haciendo de mi abuelito. Y la verdad es que después de que hice algunos cambiecitos en mis ideas, me gustó mucho más. Así que ya me urge compartirla con todos y todas, ¿sí? Y estoy segura de que las y los alumnos que nos compartieron sus descripciones también tomaron en cuenta las observaciones que les hicimos. Así que también ya me urge leer sus trabajos para ver ya cómo quedaron. Pues no se hable más y vamos a dejar que corra esta lectura. Atentos a las versiones finales de sus descripciones, por favor, estudiantes en casa. Profesor, ¿qué vamos a necesitar para la clase de hoy? Claro que sí, María. Como cada clase, siempre es importante tener a la mano su libro de español, quinto grado, su cuaderno para anotar, su lápiz o pluma y su diccionario. Recuerden consultar todas las palabras de las que no sepan su significado. Esto ampliará su vocabulario y yo les aseguro que van a tener mucha mayor facilidad de expresar sus ideas. Muy bien, profe, pues ya estamos todos listos. Y para iniciar nuestra clase, quiero compartirles un formato que les propongo que utilicemos para revisar que las descripciones que vamos a leer el día de hoy tengan los elementos que comentamos en las clases anteriores. Vamos a verlo. Profesor, me parece que la información en este cuadro nos permite revisar los aspectos más importantes de la descripción. Pero veo al final ahí dos preguntas. Sí, y la primera dice, ¿a quién va dirigida esta descripción? Y la segunda, ¿te provoca algún tipo de emoción esta descripción? Bueno, en la primera yo entiendo que se refiere como al destinatario de este texto descriptivo. Pero en la segunda, ¿es un requisito obligatorio despertar algún tipo de emoción con una descripción, profe? Mira, normalmente yo te diría que no es un requisito obligatorio, pero siempre estamos buscando tener un efecto en el lector, incluso si la descripción es solamente informativa. Aún así, tratamos de despertar su interés y guiar su comprensión. En este caso, tratándose de la descripción de algún personaje, me parece que es muy adecuado preguntar si la persona que está leyendo o escuchando la descripción tuvo alguna emoción derivada de lo que se describe. Digamos que es una forma de verificar si nuestra descripción puede o no lograr esto en el destinatario, como lo que le pasó a tu mamá. Y creo que, de una forma u otra, cuando escuchamos las características de una persona, es posible que podamos sentir empatía o rechazo por ese personaje. Y eso puede provocar una emoción. Y me parece interesante, pues, que lo experimentemos nosotros. Claro. Sí, 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 yo también. Pero yo creo que no se vale hacer llorar. Es que el otro día, cuando escuchamos un fragmento de la vida de Frida Kahlo, de todos los malestares físicos que tenía, del accidente del camión y todo lo que le pasó, yo estuve a punto de llorar. Pues mira, Tony, si lo hubieras hecho, de verdad no tendría nada de malo, ¿eh? Claro, expresar lo que sentimos siempre será lo adecuado. Así es. Bueno, vamos a regresar a la actividad. Por favor, el primer texto que les quiero compartir es la versión final de la descripción que elaboró nuestra alumna Ivana. Recuerden que ella realizó su descripción para argumentar con sus compañeras el porqué de proponer que el club de lectura se llame Leona Vicario. María, ¿podrías, por favor, realizar la lectura de la descripción de Ivana? Claro que sí, profesor. Dice así. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A mí me pareció buena idea poner el nombre Leona Vicario porque fue una mujer de ideas de libertad y muy valiente, porque participó en la lucha de la independencia y, aunque estuvo muchas veces en peligro, nunca renunció a su objetivo. Sacrificó muchas cosas que tenía, como riqueza y estabilidad laboral y personal, por apoyar los ideales de la independencia. Además, era una mujer muy inteligente y culta, sabía artes, letras y música. Trabajó en el periodismo, donde demostró ser una mujer muy buena escribiendo notas de interés para diarios muy importantes de la época. Leona Vicario es considerada la mujer más fuerte de la independencia, por eso me pareció buena idea que nuestro club se llame Leona Vicario, porque somos niñas trabajadoras, dedicadas y con muchas ganas de aprender muchas cosas a través de la lectura. Así como Leona Vicario demostró con hecho su valor, a nosotros nos corresponde hacerlo comenzando con la lectura como principal herramienta para crecer. Gracias María. Estudiantes en casa, Ton, ¿qué les pareció? Pues veo que sí tomó en cuenta nuestras recomendaciones, profesor. Organizó mejor las ideas que lo hablaban, pues de lo mismo, es decir, juntó las ideas que mencionaban características personales de Leona Vicario y en otro párrafo habló de las características de su papel durante la independencia. Y también yo veo que deja muy claro cuál es su propósito al haber escrito esta descripción de Leona Vicario. Muy bien, Ton, pues ¿qué te parece si nos muestras tú cómo llenarías el cuadro que mostramos al inicio de la clase? Claro que sí, profe. A ver, déjeme ver, voy a ver unos segunditos el cuadro y se los voy a mostrar a todos. Vamos a verlo entonces. Muy bien, yo aquí encontré dos características personales. Eso fue bastante sencillo, profe. Lo que me costó un poquitito de trabajo fue eso de inferir cómo era, pero mencionó tres características de su personalidad. Estas son, que fue una que era solidaria, que era buena periodista y sobre todo muy arriesgada. ¿Por qué le gustaban las artes, las letras y la música? Y finalmente, en la última columna yo puse dos acciones. Lo que sacrificó por apoyar la independencia de nuestro país y su trabajo de periodista. Y queda muy claro a quién va dirigido el texto, pero ¿por qué no pusiste nada en la emoción que te provocó esta descripción, Ton? Ah, bueno, es que en eso de las emociones creo que pues cada quien puede experimentar cosas diferentes, ¿no? A mí, la verdad, me hizo sentir orgullo. Aunque, ay, no sé si eso sea una emoción. Yo más bien diría que lo que sientes es admiración. Y creo que varios compartimos lo que sentimos por todo lo que hemos investigado de la vida de Leona Vicario. Así que, felicitamos a Ivana una vez más por la descripción que nos compartió y por tomar en cuenta nuestras observaciones al reescribir su texto. Profe, profe, yo vamos a revisar la descripción que elaboré. Sí, por favor, por favor, por favor. Con calma, Ton, con calma. Mira, primero vamos a revisar otro de los trabajos que nos mandaron. Se trata de la descripción de Regina. Vamos a ver si tomó en cuenta nuestras recomendaciones. María, una vez más, por favor. Por supuesto, profesor. Ayer ya no nos dio tiempo de comentar su texto en la clase, pero nos comunicamos con todas las niñas y los niños que nos mandaron sus versiones para hacerle sugerencias. Y a ella le recomendamos definir quién sería el destinatario o los destinatarios de su texto y ordenar las ideas a fin de vincularlas para que no aparecieran como datos separados. Pues entonces vamos a leer su descripción. Adelante, María. Gracias, profesor. Dice así. Hola, hermana. Estaba viendo un video de la independencia de México y descubrí a una mujer que me pareció muy fuerte y valiente. Se llamaba Leona Vicario. Fue una de las primeras mujeres periodistas de México. Una de las figuras más destacadas de la guerra de independencia. Se enfrentó a numerosos riesgos y contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo. Ella siempre mostró ser una mujer leal, generosa y persistente, además de ser muy amorosa con su familia. Su nombre de nacimiento es María de la Soledad Camila Leona Vicario Fernández de San Salvador. Claro que es mejor conocida como Leona Vicario. Según lo que vi, tenía mucho interés por las artes, la lectura y la escritura. Era muy buena escribiendo notas periodísticas. Parecía ser una mujer inteligente, clara a la hora de escribir y expresarse. En 1831, Lucas Salamán acusa a Leona Vicario de que ella no era heroína de la independencia, pero le demostró que sí, pues ella era una mujer muy patriota. Ahora su nombre está escrito con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿No te parece que esta mujer es un ejemplo para todos nosotros? Por eso voy a seguir estudiando y aprendiendo muchas cosas. Así, cuando sea grande, podré hacer cosas importantes por los demás. Tal vez no tanto como la señora Vicario, pero estoy segura que podré luchar por lograr un mejor país. Te mando un abrazo, Regina. Muy bien, María, muy bien. ¿Qué les pareció esta descripción? Vamos llenando cada una de las columnas, ¿de acuerdo? Sí, por favor. María, ayúdanos. Claro que sí. De entrada me parece que está muy claro quién es el destinatario. Su hermana. Claro que sí. ¿Qué más podemos agregar? Profe, pero antes de seguir, ¿le puedo preguntar algo? Ah, claro que sí, Tom. ¿Ya sabes que sí? No me ha quedado muy claro una cosa. ¿Qué es lo que debe incluir una descripción para estar correcta? O más bien, ¿de qué depende que una descripción sea adecuada? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, Tom. Independientemente del uso correcto de adjetivos, adverbios y otras cuestiones gramaticales y lingüísticas, considero que lo que siempre debemos tener presente al momento de hacer un texto descriptivo es lo siguiente. Vamos a verlo en pantalla, por favor. Estas son las recomendaciones para una buena descripción. Lo primero es conocer lo que se describe. Esto se logra por medio, una, de la observación directa o bien obteniendo información de diversas fuentes, ya sean bibliográficas, electrónicas, videos, entrevistas, etcétera, etcétera. Uno más sería definir el destinatario y propósito de la descripción. Esto servirá para delimitar qué aspectos se quieren describir del objeto, proceso o de la persona. Uno más sería ordenar los rasgos o características encontrados, agrupándolos, que es la recomendación. Darle una estructura a la descripción, de lo general a lo particular, o de lo primario a lo secundario, es decir, como ustedes consideren pertinente, pero que tenga un orden. Y uno más sería elegir el vocabulario adecuado a lo que el autor quiere transmitir al oyente. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, ya me quedó un poquito más claro. Muchas gracias. No crea que no puse atención. Yo siempre estoy muy atento. Pero es que me pareció que alguien por ahí, en lugar de poner atención, estaba llenando el cuadro de la descripción de Regina. Tonto, tonto. Bueno, pues aprovechando, María, que tú ya estás adelantando esto, ¿nos muestras cómo quedó tu cuadro? Por supuesto, profesor. Pongan mucha atención. Ojalá estén de acuerdo conmigo. Las características personales que encontré son, uno, mujer leal, generosa y persistente. Además, muy amorosa con su familia. Dos, muy patriota. Y tres, un ejemplo para todos nosotros en cuanto a las cosas que se infieren. Me parece que el texto, el mismo texto, claro que Regina nos comparte como inferencia, el hecho de que Leona Vicario fue muy fuerte y valiente. Y también podemos inferir que ella escribía y leía mucho, ya que tenía mucho interés por el arte, la lectura y la escritura, lo cual expresa sus gustos. Y anoté en la tercera columna lo que acabo de decir. Y ya por último, en la última columna, anoté tres acciones principales. La primera fue una de las primeras mujeres periodistas de México. La segunda fue una de las figuras más destacadas de la guerra de independencia. Y tercero, contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo. Buen trabajo, María. Me parece un buen trabajo. Y ustedes, estudiantes en casa, ¿están de acuerdo con María? Si encuentran algo adicional, por favor, tomen nota y coméntenlo con su profesor y sus compañeros. Muy bien. Y ahora sí ya, profe, ya me toca presentar la descripción de la que hice de mi abuelito. Sí, por favor, por favor. Claro que sí, Tom. Estudiantes en casa, pongamos mucha atención a la descripción que elaboró, Tom. Y por favor, vayan tomando nota de la información que consideren importante para que ustedes la utilicen al llenar el cuadro, como lo estuvimos haciendo. Listo, Tom. Muy bien. Y dice así, brillo y música de un albañil. Mi abuelito se llamaba Tonatiuh. Su papá hablaba náhuatl y le puso el nombre del dios del sol. Cuando yo era más chico y él iba a trabajar, era el sol que salía de nuestra casa antes del amanecer y el sol que regresaba cada tarde. A mí me tocó un poquito de su luz. Por eso me llamo Tom. Mi abuelito estaba hecho de algodón, pero su cuerpo era duro y rasposo por su trabajo de albañil y parecía estar tejido de puro mecate. Yo lo conocí sin pelo, con una barba rosadita y revuelta. Dicen que tengo el cabello como él cuando era joven, de colores y rebelde. Saqué la forma de sus cejas, pero no el tono, porque él las tenía moradas. Sus ojos estaban cansados y el estambre de su cuerpo había perdido un poco de color. Pero era un calcetín fuerte y sano. Si se sentía mal, cantaba muy fuerte. Decía que la música era la mejor medicina. Yo le preguntaba por qué no había heredado su nariz oleada y él me contestaba que no me habían puesto su nombre completo. Durante años creí que los de nariz amarilla se llamaban tonatiu. Cuando salía a trabajar, vestía un overol de mezclilla. Si hacía frío, se ponía un suéter que mi abuelita Amparito le tejió años antes. Si hacía sol, usaba un sombrero de paja. Las veces que lo acompañé, me enseñó a hacerme un gorro de periódico para protegerme de las rajuelas. Me gustaba verlo trabajar. Construía casas de todos tamaños para calcetines, calcetas y tines. Disfrutaba enseñar a sus aprendices porque era todo un maestro albañil. Parecía moverse pausadamente, pero mirándolo con atención, movía su cuchara al ritmo de la música tropical o ranchera que ponían en el radio. Y avanzaba más rápido que sus compañeros. Comenzó a trabajar a los diez años porque era el mayor de diez hermanos. Le gustaba contar que a los quince levantó su primera pared. Como era inteligente, responsable y muy bueno para hacer cuentas, lo mandaban a otros estados para trabajar en construcciones más grandes. Así conoció a mi abuela Amparito. En Durango, una calceta de lana de quien se enamoró perdidamente. Primero, trabajó muy duro para que sus hermanos estudiaran. Después, para que mis tíos y mi mamá pudieran tener una carrera. Cuando yo era más chico, me contaba cuentos. Y ya que aprendí a leer, él era quien me pedía que le leyera para que protiques, me decía. En las obras le nació el gusto por la música, pero también le gustaba declamar y contar historias. Yo creo que de él heredé el hilo artístico. Por toda la luz y el calor que nos dio, siempre recordaremos a mi abuelito Tonatiuh, el mismísimo Dios del Sol. ¡Wow! ¡Qué bonita descripción, Ton! De verdad. Se me ocurre que en lugar de llenar el cuadro, como le estábamos haciendo, vamos a aprovechar que te tenemos a ti en este momento y podemos realizarte algunas preguntas que tenemos. A ver, esto nos va a ayudar a entender mejor tu descripción, Ton. ¿Te parece? Vamos a cambiar entonces la dinámica. María, algo que te gustara preguntar, perdóname. Sí, profesor, yo tengo ya lista mi primera pregunta. Ton, ¿cuál es el propósito de esta descripción? Ah, pues como les he platicado, mi abuelito va a cumplir un año de haber fallecido y me pareció que a toda mi familia le gustaría escuchar algo que les recuerde a nuestro gran abuelito Tonatiuh. Ah, lo cual responde la otra pregunta que te iba a hacer. Obviamente, el destinatario de tu texto descriptivo es tu familia, aunque te aseguro que a muchos nos gustó y nos emocionó. Claro que sí. Y la forma en que organizaste tu texto a mí me pareció muy adecuada desde el primer párrafo en el que, a manera de introducción, mencionas el nombre de tu abuelo y la forma en que tú lo veías desde que eras pequeñito. Exacto. Y en el segundo párrafo realizas una descripción física de cómo era tu abuelo. Es más, vamos a volverla a leer, ¿te pareció? Sí. A ver. En esta parte del texto podemos ver cómo describe a su abuelo y utiliza muchos adjetivos para que quien escuche esta narración se pueda imaginar de una forma muy aproximada cómo era, aunque en su texto agregó fotografías que nos permiten darle más sentido a todo lo que describe Ton. Y, oye, ¿cantaste alguna vez con él? ¡Uy, claro que sí! Era muy afinado y cantaba muy fuerte, como cantante de ópera. Pero era ranchero y tropical. Me encantaba escucharlo y cantar con él. Y cantábamos, yo voy por la vereda tropical. Muy bien, Ton, muy bien. Con su perfume de humedad. Bueno, vamos a seguir. En el tercer y cuarto párrafo describes algunos aspectos de su forma de vestir, sus gustos y su forma de trabajar. Me parece que lo englobaste de muy buena manera, Ton. Sí, y me llama muchísimo la atención las cosas que describes de su personalidad en el quinto párrafo, porque es información que nos hace sentir cariño por tu abuelito, pues aunque no lo hayamos conocido. ¿Y no les pasó a ustedes lo mismo, estudiantes, en casa? A ver, vamos a leerlo otra vez, ¿les parece? Dice... Comenzó a trabajar a los 10 años porque era el mayor de 10 hermanos. Le gustaba contar que a los 15 levantó su primera pared. Como era inteligente, responsable y muy bueno para hacer cuentas, lo mandaban a otros estados para trabajar en construcciones más grandes. Así conoció a mi abuela Amparito en Durango, una calceta de lana de quien se enamoró perdidamente. Primero, trabajó muy duro para que sus hermanos estudiaran. Después, para que mis tíos y mi mamá pudieran tener una carrera. Fíjate que esto que estás leyendo, María, a mí me permite inferir que, además de cariñoso, era un hombre muy trabajador y siempre preocupado por ayudar a sus seres queridos. Muy sí, pero lo que más emoción me dio al escribir fue sobre la forma en que él me enseñó a apreciar todo lo artístico. Por eso me gusta tanto esto de la televisión. Ahora ya saben de dónde saqué mi estambre artístico. Por si nos quedaba duda. Bueno, creo que ya es momento de ir cerrando nuestra clase. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar recapitulando lo que hicimos el día de hoy? Por supuesto, profesor. Dimos lectura a tres descripciones. En ellas pudimos comprobar dos cosas esencialmente. La primera es la importancia de compartir nuestros textos con las personas que nos rodean y tomar en cuenta sus observaciones para mejorarlos. La segunda tiene que ver con la importancia de organizar la información que tenemos al momento de hacer una descripción. Esto nos ayuda a centrar la atención del lector y facilitar la lectura de nuestro texto descriptivo. Y además de la organización del texto, también observamos que el destinatario de nuestro texto, al igual que el propósito, nos ayuda a definir qué aspectos debemos resaltar en nuestra descripción. Pues entonces, no me queda más que felicitarlos por su animada participación en esta clase. Regina, Ivana y todos los alumnos que mandaron descripción, Tom, de manera muy especial, gracias por compartirnos estas descripciones. Estudiantes en casa, ojalá hayan tomado nota de todo aquello que les sea útil para redactar sus descripciones de personajes conocidos. Sí, y ojalá que se diviertan tanto y aprendan tanto como lo he hecho. Muy bien, pues por hoy me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Profesor, muchísimas gracias por esta clase. Tom, muchas gracias también a ti. Nos vemos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Visualizando con palabras nuestras descripciones de lengua materna español de quinto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, te explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando. Diez veces cada una. Y descansamos. Ok, vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha. Ok. Derecha, izquierda. Bien. Elevamos derecha. Izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado. Al frente. Que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más. Al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado. Al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Jair. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una, dos, tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Adiós! Atención, 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 atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!